Intervención del gobierno en el escándalo de Kate Middleton, lo que nos faltaba por escuchar Downing Street insta a la nación a apoyar a la princesa de Gales en medio de la investigación por esa violación de registros médicos en el London Clinic. Y no es la última hora ni la más importante porque, atentos, expertos en casas reales ya confirman que el escándalo de Kate Middleton viene a ser parte de una crisis, por el momento, insuperable con William, por la cual Kate Middleton habría rechazado reaparecer públicamente. Y bueno, vamos a ir por partes porque el portavoz de Rishi Sunak acaba de instar a los británicos a apoyar a la princesa mientras se recupera. Bueno, para que os hagáis una idea, esto es como si el portavoz del Partido Socialista de Pedro Sánchez, imaginaos, la portavoz de los socialistas, insta a los españoles a apoyar a la reina Leticia en mitad del escándalo por Jaime del Burgo. Pues esto es exactamente lo mismo. Para que os hagáis una idea, el grado de surrealismo, yo creo que los guionistas de The Crown deben de estar con ansiedad de saber la que se viene para la grabación de las próximas temporadas. Porque como tengan que hacer, la del año 2024, desde luego van a colapsar. Pues bien, Downing Street insta al público británico a apoyar a Kate Middleton mientras se recupera de la cirugía en mitad de la avalancha de las teorías de la conspiración sobre su salud. Parece que el gobierno británico, que está en constante comunicación con los palacios de Kensington y de Buckingham, han instado a la población a que se dejen ya de teorías de la conspiración, que apoyen a su futura reina y que públicamente dejen ya de especular sobre estas teorías y de alguna manera que le den veracidad ya a la aparición de Kate Middleton. ¿Cómo tiene que ser la crisis tan grande que vive la institución para que el propio gobierno británico tenga que salir a pedir al pueblo que apoyen, en este caso, a Kate? ¿Cómo debe de ser? Para que os hagáis una idea, la situación no es, desde luego, la más alentadora. Ahora ya os digo que, bueno, concretamente el primer ministro británico, Rishi Sunak, tiene un portavoz y este portavoz es el que ha llamado a la población británica a que cesen de alguna manera todos los comentarios que no le dan muy buena imagen a esta institución y, por supuesto, las teorías de la conspiración que cesen de alguna manera también. Y dice así, atentos porque esto para mí es alucinante, bueno, yo en ningún caso he visto una barbaridad del tipo de la que la estamos viendo. Dice, el portavoz oficial pidió a los británicos que apoyen a la princesa de Gales cuando se supo que se había iniciado una investigación sobre las reclamaciones que el personal de la clínica privada, donde se sometió a una operación abdominal, intentó acceder ilegalmente a sus registros médicos. La oficina del comisionado de información dice que está investigando las denuncias de que un trabajador de la clínica intentó ver los registros sin autorización. Bueno, para que os hagáis una idea, el chico que ha publicado, bueno, que ha transmitido el material, las fotografías de Kate y de William en una granja de productos ecológicos, ha recibido la cuantía millonaria de medio millón de libras por la transmisión de estas imágenes, un contrato en el que también está estipulado que no puede hablar con ningún otro medio. Para que os hagáis una idea, el por qué hay tanta conmoción dentro de Reino Unido y, sobre todo, tanto interés por sacar imágenes de Kate Middleton y los medios las compran. Las compran por cantidades millonarias, o sea que os podéis imaginar si alguien entra al registro médico de Kate Middleton, pues cómo podría esto recaer, sobre todo económicamente, en la persona que lo haga. Lo hacen por un mero interés económico, pero no es lo único, porque se acaba de confirmar, no solamente por medios españoles, sino por varios expertos en casas reales, que el tema de Kate Middleton y de William ha cogido más fuerza, si cabe, con el tema de la infidelidad, de Rose Hanbury, de todo lo que llegó después, y que justamente esta infidelidad es lo que habría mantenido a Kate Middleton alejada del foco, sumado además a que su cara, porque ya se ha confirmado que es ella la que aparece en esa granja de productos ecológicos, no se parece en nada a la Kate Middleton habitual. Pues atentos a lo que dice esta experta en Casa Real. Yo creo que lo más grave, porque es la continuidad de la dinastía, es el papel de Guillermo. Ausente, no sabemos por qué, y entonces yo creo, mi hipótesis es que su relación con la amante, con Rose Hanbury, que ha salido en varios sitios, que es la amante desde hace años del príncipe William, yo le doy bastante credibilidad a esta historia, el otro día leí con bastante detenimiento todo el desarrollo de esta historia, parece ser que Rose, que pertenece también a la aristocracia inglesa, se casó con el duque de los reyes, estuvo, por ejemplo, al lado del rey Carlos cuando fue coronado, se casó hace tiempo, es una chica guapa, y ella era íntima amiga de Kate, era íntima amiga de Kate hasta hace unos años, y de repente Kate la apartó de su lado, dejó de aparecer en ceremonias oficiales, y lo más curioso es que en el mes de San Valentín del año pasado, Kate fue a una floristería, bueno, una florista se acercó a ella y le dijo, dentro de poco, la semana anterior a San Valentín, le dijo, el día de San Valentín su marido le regalará flores, ¿no? y que con una mueca triste Kate había dicho, a mí no, y ese mismo día de San Valentín se había visto cenando a William con Rose, el día de San Valentín, dijo, sino en el sentido real de que Carlos había tenido un amante desde el mismo momento en que se habían casado, entonces yo creo que estas royals plebeyas, por decirlo de alguna manera, no son doñas Sofías, ¿no? Doña Sofía hubo una y ninguna más, que no están dispuestas a aguantar que sea entre delante, entonces yo pienso que este ha sido el problema de estos meses retirados, un problema, si queréis, de salud mental, porque también es cierto que esto haya podido incidir, ¿no?, en el carácter y en el estado de Kate obligada a disimular, además continuamente, esto tiene que ser muy duro, ¿no?, tener que sonreír continuamente y dar una imagen de felicidad cuando tienes el corazón roto, y entonces ellos han intentado recomponerlo en estos. De forma clara y concisa, lo que hace referencia a Pilar Eire realmente es a un problema matrimonial entre William y Kate que habría derivado en ese silencio sepulcral hasta que habrían ya llegado a un acuerdo o solucionado la situación. Una teoría que es la misma que os comentaba hace justamente ayer, creo, o anteayer, donde, bueno, confirmábamos que realmente Kate Middleton habría estado negociando su salida de Kensington o el regreso a la primera línea institucional con unas condiciones muy claras y muy marcadas ante lo que se viene. Bueno, yo creo que lo que se viene es un problema muy grave a todos los niveles. La credibilidad del Palacio de Kensington y de Buckingham está, yo creo que, puesta en entredicho constantemente, ni siquiera ya con una fotografía donde se ve a Kate Middleton. Se hace, bueno, se asegura que sea ella. Todo el mundo está criticando y, sobre todo, poniendo en duda la veracidad de todas las informaciones. Y yo creo que de aquí lo que sí podemos sacar, sin lugar a dudas, alguno es que Kate Middleton y William han llevado esto lo más lejos posible y ya en el punto en el que nos encontramos es un punto de no retorno donde les va a costar muchísimo relanzar su imagen y, sobre todo, volver a recuperar la credibilidad. De ahí a que el primer ministro, el portavoz del primer ministro, Rishi Sunak, haya pedido a la población que apoyen a Kate y que abandonen las teorías de la conspiración para que un gobierno tenga que interceder. Os podéis imaginar la gravedad de estos hechos. Esta es la última hora. Como siempre, agradezco muchísimo todo el apoyo al canal de estos últimos días. Como siempre os digo, solamente tenéis que dar a me gusta, suscribiros en la campanita que aparece. Abrimos el debate en los comentarios, que me encanta escuchar vuestras opiniones. Y nos vemos muy pronto.